No hay un solo alimento que contenga todas las vitaminas, de ahí la importancia de una dieta variada, equilibrada, de temporada, ecológica, sostenible, salud para todos y para el planeta. Bienvenidas y bienvenidos sin trópicas y sin trópicos hoy, vitamina A, retinol y carotenoides. Vitaminas, sustancias orgánicas necesarias en pequeñas cantidades para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo. Hablar de vitaminas no es nada nuevo. Casi todas las personas sabemos que una alimentación variada y equilibrada nos permitirá gozar de un buen estado de salud. Hoy, vitamina A. La vitamina A es una vitamina liposoluble importante para la función visual y el mantenimiento de ciertas estructuras de nuestro organismo. Se incluye la vitamina A preformada en retinol y los compuestos que al ser ingeridos pueden transformarse en vitamina A carotenos. Según su solubilidad, las vitaminas vitaminas se dividen en dos grupos, hidrosolubles y liposolubles. Las vitaminas liposolubles para una eficiente absorción requieren de grasas, de la bilis, de enzimas pancreáticas y de la mucosa intestinal. Las vitaminas son compuestos esenciales puesto que el organismo no puede sintetizarlas. Las necesidades varían según edad, sexo, estado de salud y factores ambientales. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, retinol, en la que nos centramos hoy, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina K. La vitamina A se encuentra en la naturaleza como retinol. Solo está presente en alimentos de origen animal, mayoritariamente hígado de pescado, lácteos grasos y yema de huevo. En el reino vegetal, carotenoides. De los más de 600 carotenoides conocidos en la naturaleza, el betacaroteno es el más abundante. El betacaroteno es el más abundante de los carotenoides. En el intestino se transforma en vitamina A. Tonos que varían del amarillo al rojo y que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza. Alimentos ricos en carotenoides. Zanahoria, vegetales de hoja verde color oscura, como por ejemplo espinacas, acelgas, boniatos, tomates, pimientos, albaricoques, cerezas y melocotones. El retinol y los carotenoides absorbidos se metabolizan en el interior de las células intestinales, donde sufren un proceso bioquímico para seguidamente pasar a la linfa y a la circulación sanguínea. El hígado es el mayor depósito del retinol, llegando a albergar hasta el 90% del retinol total. El organismo tiende a mantener un nivel de vitamina A en sangre, ya que el hígado se encarga de ir liberando sus reservas hasta agotarlas. La vitamina A es muy sensible al calor. Se descompone rápidamente por la acción de la luz, el oxígeno y los ácidos. Debido a su termolabilidad, es preferible consumir los vegetales lo más crudos posibles. El betacaroteno es la provitamina más estables que existen en la naturaleza. La absorción tanto de retinol como de betacaroteno mejora con la dieta grasa y disminuye con la malnutrición proteica y la infección. El escaso aporte de grasa en la dieta interfiere en la absorción de vitamina A y carotenoides. Algunos medicamentos pueden afectar a la absorción de vitamina A y otros pueden afectar a las reservas. Reservas hepáticas, de ahí la importancia del hígado como órgano de almacenamiento. De las funciones de la vitamina A, la mejor conocida es la relacionada con la función visual. La vitamina A también juega un papel importante en el desarrollo y el crecimiento. La carencia de vitamina A es poco frecuente en países desarrollados. La deficiencia de vitamina A se asocia con la pobreza, la privación de alimentos, pobres condiciones sanitarias y alta prevalencia de enfermedades infecciosas. La hipervitaminosis, el exceso de vitamina, es perjudicial para la salud, pero poco probable. Solo los exploradores polares mostraron síntomas de hipervitaminosis por el consumo de oso polar e hígado de foca. El betacaroteno es la forma más segura de aporte de vitamina A, ya que el organismo convierte únicamente la cantidad que necesita, dependiendo de los niveles de esta vitamina en el organismo. La vitamina A se utiliza, además, para enriquecer ciertos productos de la industria. Hoy en día, la margarina está enriquecida con vitamina A. Doble finalidad, la vitamínica y la decolorante. Vitaminas, sustancias orgánicas necesarias en pequeñas cantidades para gozar de un buen estado de salud. Si os ha gustado nuestro vídeo de hoy de vitaminas, déjanos un like, suscríbete, no te olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones. Seguiré ampliando las vitaminas, conceptos sencillos, vídeos cortos. Gracias por llegar al final un vídeo más. ¡Salud para todos! ¡Chao!